En el año se han presentado alrededor de 20 casos de dengue en San Gil, índice mínimo comparado con el del año anterior, que marcó 800 casos. Este resultado se debe a la fumigación a tiempo en los barrios y en las casas, en donde han sido reportados los casos, erradicando en gran parte la transmisión del virus. Todos sabemos que el dengue es transmitido por la picadura de un zancudo, pero no necesariamente siempre que el zancudo pica transmite, porque el zancudo para transmitir tiene que estar infectado y afortunadamente cuando no hay virus circulando, es decir, entre las personas, pues el zancudo pica y simplemente molesta el piquete, pero no transmite ninguna enfermedad, no transmite el dengue. Aunque el panorama es positivo en San Gil, los profesionales recomiendan evitar criadero de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma para realizar la respectiva fumigación si el caso es positivo para dengue. En este momento vemos que ha empezado a llover, es muy importante que la comunidad esté atenta a no dejar vasijas, que no dejen botellas, que no dejen canecos, que no dejen, es decir, ninguna clase de recipiente que pueda retener agua, porque de todas maneras el índice de mosquitos lo tenemos como en el 6, el 7, y de todas maneras hay presencia de mosquitos, que ellos van a estar atentos a cualquier depósito de agua que se deje, ellos van a colocar huevos allí y se van a formar los criaderos, entonces esto depende directamente de la comunidad.